¿Qué es un porcentaje? Es una forma de representar los números de modo que podamos entender mejor la relación que hay entre ellos. Por ejemplo, si Pau Gasol tira a canasta 20 tiros y mete 6, sin embargo, yo tiro 10 tiros a canasta y meto 5, ¿quién es mejor? ¿Quién ayuda más al equipo? Pues calculo el porcentaje. Calculo el porcentaje es muy simple. La parte entre el total por 100. Lo podrías ver también como una regla de 3. Si metes 6, de 20 que tira, si tirara 100, ¿cuántos metería? Te queda. 6 por 100 partido 20, es decir, la parte entre el total por 100. Ese es el concepto. Entonces, Pau habría metido un 30% con ese cálculo. Y yo habría metido un 50%. ¿Quién es mejor? Yo. Porque aunque he metido menos canasta, he aprovechado más mil posesiones. Eso que estás a calcular es el porcentaje. El porcentaje. Vale. Para calcular, el porcentaje. ¿Entiendes para qué sirve? ¿Entiendes el concepto? Vale. Entonces, de porcentaje hay tres problemas básicos que te van a poner. Uno es calcular el porcentaje sabiendo parte y total. ¿Qué es esta fórmula? El porcentaje es la parte entre el total por 100. Por ejemplo, en una clase hay ocho niños y doce niñas. ¿Qué porcentaje de niños hay? Esto sería, hay ocho niños de veinte personas que hay en total por 100. Y esto te da un 40%. ¿Vale? Eso es calcular el porcentaje. Fácil, ¿no? ¿Sí o no? Ahora te pueden decir el mismo problema pero con otros datos. Esto es. Calcular la parte Sabiendo El porcentaje y el total. En una clase Hay 20 personas De las cuales El 40% son niños Te preguntan, ¿cuántos niños hay? ¿Cómo? ¿Cómo? 60 No, como de 60 Pero si está Pero si está diciendo que el 40 es el niño ¿Puedo adelantar a 100? ¿Cuántos niños hay? Para calcular la parte Se multiplica El porcentaje por el total Y se divide entre 100 Y se divide entre 100 Algo tan fácil como esto ¿Cuánto es el 40% De 20? Que sería 40 por 20 Partido de 100 Que son 8 niños Ya te he dicho que el mismo problema de antes Tiene que dar lo mismo El porcentaje que te dan Por el total Eso te da la parte 20 Claro 40 por 20 ¿Qué? Y luego está el problema inverso Que es el que más me gusta a mí ¿Qué sería? Calcular el total Sabiendo Porcentaje Y parte ¿Qué sería? En mi clase Hay 8 niños Que suponen El 40% De la misma ¿Cómo calculo el total? ¿Cuánta gente hay en total? Pues el total es Te lo puedo aprender con una fórmula Total es La parte por 100 Partido del porcentaje Que sería 8 por 100 Partido 40 Que efectivamente Te da 20 personas Que son las que hay en total En la clase ¿Cómo te queda? Frío 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 Pero esto es curiosa Matemática Sí Hay un triangulito mágico Que te permite sacar La fórmula Rápidamente Ah ya Eso es lo que me interesa Ya Ya te veo Pero ¿Y eso es para todo O eso no es para la última? No Esto Esto que te voy a poner Sirve para las 3 De aquí sale Que la parte Es multiplicar Los dos que están en línea La parte El porcentaje Por el total ¿Vale? Te lo he puesto aquí Luego el porcentaje Es este que está arriba Entre este que está abajo El porcentaje Entre el total Por 100 Pero 100 no lo pongo Y luego el total Es la parte que está arriba A partir del porcentaje Que está abajo ¿Y qué me tengo que fijar? Que siempre el de arriba Es el que va primero ¿No? Te tienes que fijar Lo que te piden Te piden la parte Y te piden el porcentaje Y te piden el total Pero es el mismo ejercicio Hemos hecho el mismo ejercicio De 3 maneras distintas De 4 maneras distintas Y te piden el porcentaje 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 Y te piden el porcentaje